Por lo visto, Doña no es un gran año para Janina la Torre. Tras padecer el huracán Haid, Campetita viene derrapando en continuado y el efecto dominó está resultando devastador, ¿no? Encima, con las flamantes declaraciones de la ex empleada doméstica de la familia, que asegura haberse frotado con el cachón documentarista rebotando por el universo mediático, la germu de puntita quedó bastante afectada, quedó. Fíjate esto. Son meses difíciles, la verdad que llegué a un punto que ya lo venía diciendo y nada, me harté de todo esto, me harté del hostigamiento, del ensañamiento, de la obsesión que hay conmigo, me harté, me harté. ¡Chan, chan! No, ya venía explotando, pero estoy muy cansada y mis hijos no la están pasando bien. A mí lo único que me preocupa de todo esto, lo que más me preocupa es eso, tus hijos, la verdad es tus hijos. No, no, no me ha gustado. Yo antes que nada, ya niña... Se quedó mal. Se quedó mal. Tiene la cara hinchada. Igual lo que le quería decir es que esto me salvó la vida, porque desde que estoy en el bailando y me pasó todo esto, por lo menos estoy toda la tarde acá ensayando con Carlitos y con Vero, la paso bien y me mantiene ocupada. No sé qué sería sin mí, sin él bailando. ¿Me dan ganas de tenderle una mano a la persona que está mal? Yo sé que hoy Diego estuvo en la tele, yo no lo vi, gracias a Dios estaba acá. Ni siquiera sabía que iba a ir. ¿Está chequeado? Yo no lo domino tanto a Diego como todos creen. Yo a gatas puedo con mi vida. Me apenó. Y estoy acá con Carlitos y Vero, esto me hace bien, estoy ilusionada, sigo tirando para adelante y tener tanto laburo y estar ocupada me salvó, porque si no yo no estaría tirada de una cama. Mis hijos no pueden más. Y esto no está siendo fácil, de verdad. Hoy mi hija y mi hijo vivimos un cuadro espantoso a la mañana que no voy a contar. Ellos tienen mucha vergüenza y yo creo que esto llegó a un límite. Tienen que parar, porque mi marido no es un asesino y no lo estoy justificando. Esto se convirtió como en una burla y él no es tampoco un corrupto, un hijo de puta. Me cagó a mí, a nadie más. Y yo decido qué hago con él, pero se están cagando en una familia. Y aunque digan lo que digan, esto es una familia y hay seres humanos y no la estamos pasando bien. Muy buena gente. ¿Y te puedo preguntar por esta persona que apareció, esta empleada doméstica que... Sinceramente no tengo la menor idea de nada. Pero vos la conocés, trabajó con ustedes. Sí, en mi casa, dos fines de semana en una suplencia era la empleada. ¿Dos fines de semana nada más? Sí, era la empleada de una amiga mía. ¿A dónde está mi amiga? ¿Quién es? Teniendo semejante minón como tenía en la casa Diego Latorre. Me parece realmente injustificado e innecesario hacer un juego de solución con... No con esta persona, con ninguna otra persona. Bueno, pero la puta era Román. Yo no tengo nada en contra de la señora Latorre. Por eso, a eso iba. Escúchame. La señora se portó bien conmigo, solo que a mí me molestó mucho un diálogo que tuve con ella. Me trató de gorda y dije, bueno, esta es la oportunidad... ¿Viste cuando le das la señal si caigo o no caigo en la tentación? Porque era tentador tener a un tipo que medianamente se ve más o menos bien. Ahí está, ahí está, agüero, agüero. Y que te esté mirando, que te esté diciendo cosas, que te esté halagando. Estoy arrepentido de todo. Es fácil arrepentirse después de hacer las cosas. Yo no quiero eliminar la responsabilidad. Son cuestiones que pasan, pero no me quiero sacar la responsabilidad. Pero tampoco cometí un delito. Marche preso 30 años, flaco. Vos lo de esta chica no lo crees. Vos crees que nunca pasó nada en todo eso. ¡Nunca! Mi marido tampoco es un monstruo, ni yo soy una loca. Vivimos en familia, está siempre de la mamá. Está Rosa, que es la persona que vive conmigo y que conoce a esta persona. Y que de hecho es con quien ella trató y le pagó. Yo tengo a Rosa que maneja toda mi casa, que está indignada. ¿Un milita? Capaz que fue algo planeado. No, no creo que haya sido planeado. Alguien se lo ofreció después. Por ahí ella no tiene trabajo, necesita guita. No, no, no. Mira, somos millonarias y la p*** a mí me enseñó. Te mando un beso, un beso grande. ¿Qué fue lo que pasó hoy que te dejó hacer este click para tuitear lo que tuiteaste hoy? Que no das más, que estás devastada. Que me están enloqueciendo. Tengo tres meses que aguanto guardias, paranoia. No, no aguanto más. Basta, chicos. Hay un ensañamiento, una agresión hacia mí. Estar insultándome todo el día, buscándome. No lo entiendo. Volver ahora y luego se volvió a reflotar todo. No entiendo qué se busca, el motivo. Pero Janina... Si nos querían ver destruidos, ya lo lograron. Ya está. Ya está. Nunca hice esto, pero sepan que estoy destrozada de verdad. Me cargué todo al hombro, pero no puedo más. Por favor, basta. Todo lo que está pasando es de gente patológica. Todo esto que está ocurriendo es psiquiátrico, chicos. Si hay algo que no soy, es enferma. En este caso fui la más sana, la más coherente. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Con la firme convicción de sufrir a o vivo para todo su público, Janina vivía su tarde más atroz. Por lo menos de esta semana, Doña.